Si quieres guerra, la guerra te daremos, no, no, y no nos detendremos. Si quieres guerra, la guerra te daremos, no, no, y no nos detendremos. Si quieres guerra, la guerra te daremos, no, y no nos detendremos. Si quieres guerra, la guerra te daremos, no, no, y no nos detendremos. Si quieres guerra, la guerra te daremos, no, no, y no nos detendremos. Si quieres guerra, la guerra te daremos, no, y no nos detendremos. Si quieres guerra, la guerra te daremos, no, y no nos detendremos. Si quieres guerra, la guerra te daremos, no, y no nos detendremos. Si quieres guerra, la guerra te daremos, no, y no nos detendremos. Si quieres guerra, la guerra te daremos, no, y no nos detendremos. Si quieres guerra, la guerra te daremos, no, y no nos detendremos. Gracias. 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 Gracias.